¿Qué es Chimpanzingo? Nos beneficiamos todos. Felicitaciones a la gobernadora. Yo siempre dije, cuando yo voté por ella, cuando yo apoyé a la gobernadora, no me equivoqué, porque es una gobernadora que está trabajando y está demostrando resultados. A nombre de mis compañeros presidentes de colonia de la zona poniente, le agradezco a la gobernadora por esta obra tan importante y necesaria, repito, para nuestras colonias. Quedó muy bonito, la verdad. Nos va a beneficiar a todos. De hecho, hasta los vecinos de aquel lado. De hecho, todos los vecinos necesitábamos todo esto, de hecho, ¿no? Y está muy bien, quedó muy bien, la verdad. Gracias, gobernadora. Muchas gracias por hacer todo esto. Pues más que nada, yo creo que nos ahorra tiempo, ¿no? Nos ahorra tiempo y pues para muchas personas como yo que trabajamos al volante o en las motos, pues sí, nos beneficia bastante. La verdad, no tengo, pues ahora sí que el dato, pero pues ya lleva tiempo, ya lleva años, años que se ha pedido un puente vehicular y pues ya lo tenemos, ahora sí. En nombre de los vecinos yo creo que se agradece bastante que haya hecho una obra de esta magnitud porque pues ya se venía pidiendo desde hace tiempo y creo que pues nos beneficia bastante a nosotros como ciudadanos y pues no solamente a los vecinos, sino también pues a la ciudadanía en general que quiera trasladarse a este lado de la ciudad. Que me da gusto, que ya terminaron, porque ahora sí que yo me voy al mercado y me bajaban hasta la roca y me daban mucho trabajo llegar, yo vivo aquí en la Nicolás Bravo, enfrente, ajá, y me da gusto. Gracias.